En el caso Jaila, Gustavo Carvajal, para quien quizás no tiene frescos los datos, es un caso que ha conmovido a la sociedad, sobre todo, recuerdo esa tarde, ¿no? En que se confirmó que allí había aparecido el cuerpito de esta nena. Pero ponenos, por favor, en situación. Mediados de octubre del año pasado, el domingo, hay una chiquita de 10 años que estaba jugando en el medio de un patio, ahí que está en medio del complejo, situado en la zona de San Miguel, en el límite entre San Miguel y Moreno. Esta chiquita, se llamaba Jaila Ayala, desapareció, empezaron una dramática búsqueda por parte de su madre, sus padres estaban separados, ella estaba viviendo en ese momento en la casa de su padre, y comenzó una búsqueda por todo el barrio, búsqueda a la que también se sumaron todos los medios de comunicación. Una de las que encabezaba las marchas era Leonela, hermana del padre de Jaila y tía, en pareja con un personaje llamado Fabián Ezequiel González Rojas, el paraguayo. Ellos viven en un sector del complejo, en la planta alta, un departamento, un pasillo con un balcón que da a ese patio, muy cerca de una medianera, en el hueco de una medianera que da a una empresa, al galpón de una empresa recolectora de residuos, cinco días después encontraron el cuerpo de Jaila, en el hueco de esa medianera. El hecho fue, en principio, apresada, Leonela, que nos había dado notas, por ejemplo, a nosotros, acá en Canal 26, en un móvil, y fue detenido también su marido, Fabián Ezequiel González Rojas. Ella dio a luz al día siguiente de haber sido detenida, un chiquito, la justicia le sacó la tenencia de los cuatro hijos, del recién nacido y de los otros tres, estuvo casi un mes presa y fue liberada, porque se comprobó que no tuvo nada que ver. Pensás que se le había llamado en su momento la tía asesina, ¿no es cierto? Exactamente. ¿No es cierto, doctor Icassati? Sí, bueno, eso es porque hay veces que lanzan acusaciones apresuradas. Ustedes recuerdan que, de principio, yo tenía comunicación con ustedes y decían, vamos a esperar las perillas, hay que esperar las perillas. Hay causas en las cuales, a falta de testimonios directos de testigos oculares o presenciales, la ciencia la suple mucho mejor. En este caso, salir todos los ADN negativos, al comprobarse que no estaba ahí Leonela, se pudo demostrar que, en principio, es inocente. ¿Usted cree que al haber señalado, ahí está, ahí está Leonela Ayala, ¿no? Sí. Esa fue la nota del programa de Chiche Helwin, y al día siguiente de esa nota es cuando se la empieza a llamar la tía asesina. Incluso habló Chiche con nosotros ese día, ese mismo día, que se la empezó a llamar de esa manera, y él decía, nunca me pasó en la vida que alguien me mintiera así, porque realmente, bueno, incluso la gente del barrio la señalaba. Yo le pregunto, ¿usted cree que hubo alguna doble intención, algo por detrás que todavía no sabemos, algún interesado en marcar a Leonela como la responsable de esto, para tapar otra cosa? Sí, yo creo que sí. Ajá. ¿Qué habrán querido tapar? Para mí, según, para mí acá hay un tema de drogas pendiente, a fin de investigar, o que se está investigando sigilosamente, y vuelvo a sostener lo que venía diciendo hace tiempo atrás, falta alguien. Falta alguien. Falta una persona. A ver si podemos encontrar el corte del año pasado, cuando le preguntábamos a la mamá de Sheila si ella vendía drogas, y ella dio una respuesta aquí. A ver si lo podemos ubicar. ¿Vos sabés quién es la persona que falta? Tengo una sospecha. ¿Se puede decir algo de eso? Es un familiar del único sospechoso que está detenido. Ajá. Es un familiar de Fabián Ezequiel González Rojas. Es un familiar que había vuelto al barrio hace poco tiempo, que lo vieron merodeando esa zona. Personaje pesado, peligroso. Ajá. Y recuerden también que, en su momento, esto fue en agosto del año pasado, Leonela había denunciado a González Rojas porque había abusado de la mayor de sus hijas, que tiene casualmente la misma edad de Sheila. ¿Por qué se sospechó desde la justicia de Leonela? Por la cercanía del departamento donde viven con el lugar donde aparece el cuerpo de Leonela. De Sheila, perdón. Se sospechó de Leonela por el colchón y la figura de la sábana que tenía los mismos dibujos, los mismos motivos que la sábana en la cual dormían los chiquitos de Leonela. Por todos esos elementos se sospechó. Pero, ¿por qué la escarcelaron? ¿Por qué quedó al margen de la acusación? Porque se pudo comprobar que Leonela, el día que desaparece y a la hora en la cual desaparece Sheila, no estaba en el lugar y también porque los estudios de ADN la dejaron afuera. Bueno, pero también se hablaba de un rajunio que tenía Leonela. ¿Te acordás que en principio se había hablado que podía ser compatible? Sí. De eso no quedó absolutamente nada. No, he demostrado que no tenía nada. Yo le quería preguntar a... Era, si no me equivoco, era una picadura infectada, no recuerdo. Está claro que lo que está en pantalla es la mamá de Sheila. Está en pantalla la mamá de Sheila, si querés volvemos al piso. Dale. No, le quería preguntar al doctor, cuando se dio cuenta de la autopsia, se reveló que había mucho desprecio por el cuerpo de Sheila, ¿no? Esto fue lo que dijeron las personas que trabajaron en la autopsia. Digo, ¿por qué? ¿Por qué con esta nena de tan solo 10 años? El desprecio de los asesinos, digo, ¿no? Sí. Yo tengo mi teoría al respecto. Siempre, vos fijate que siempre que hay criaturas víctimas terribles, hay droga atrás. ¿El traficante? ¿Siempre? Siempre, en el 99% de los casos. 99,9%. ¿Por qué? Porque el traficante tiene un capital muy grande en la calle y no tiene recibo. Entonces, ¿cuál es la forma, si uno lo engaña o lo estafa o no le paga la droga, te tengo que dar una medida ejemplificadora para que los otros vean, con este no, porque mirá lo que te puede pasar. Y cuál es lo que más duele un hijo. Por eso siempre que hay un crimen de criaturas, fijate, hagan un estudio. ¿Y ese código de que a veces se habla y que se dice la familia es el límite, con las familias no se meten, no se respeta acá? Bueno, son temas que estábamos hablando con eso hace un ratito. Una cosa es el ladrón, otra cosa es el traficante. ¿Y traficante cómo es? Son cosas que son... El traficante no tiene código nunca. No tiene código. Por eso no es querido en la calle, no es querido en la cárcel, no es querido en ningún lado. No es la clave. Digo, que da un mensaje a través de esto, ¿no? Porque le expresa una nena de tan solo 10 años, ¿qué culpa puede tener con lo que hace el padre, la madre? Es un mensaje para el resto de los distribuidores. A ver si esto que vamos a ver tiene... No me pagas la droga que te di, mirá lo que te puede pasar. Sí, me puede pasar esto, una advertencia. A ver si esto que vamos a ver tiene que ver con lo que de algún modo se está sugiriendo en el marco de esta investigación. Fijate. Tengo también, este... Janina allanó la casa de su amiga Florencia, ¿no? Sí. No tenía nada que ver la chica, pero bueno. Fuera de la llanada. Allanaron porque yo tiraba pista para todos lados. Hay otro detalle que tiene que ver con la tía de Sheila, con Leonela. ¿Usted se enteró en estos días que aparentemente González había abusado de la hija mayor de Leonela, que creo que tiene 10 años, la misma edad que Sheila? No, 9 años tiene. 9 años. Y usted se enteró en estos días que aparentemente este hombre había... ¿Es hija de González o de otra pareja que tuvo Leonela? No, los cuatro hijos que tiene son de él. Son de él. Y usted se enteró que hubo un episodio donde un vecino escuchó hace 8 meses que Leonela le gritó a González, o le habría gritado que había abusado de la nena y después ella no hizo la denuncia. No, no, no sabía hace poquito, también me enteró hace como 3 días, también. ¿Y qué piensa de ese episodio? ¿Usted piensa que si Leonela hubiera denunciado esto, hoy Sheila estaría con vida? Sí. ¿Y lo hubiera metido preso? Yo creo que él estaría preso. ¿Usted recuerda algún, claro, que no haya llegado sin dudas a un extremo como la muerte de Sheila, pero digo, algún otro caso, algún otro incidente que se haya dado con Leonela, con su pareja, con su hija, alguna situación violenta, de amenazas, algo que haya atravesado, digo, en los últimos tiempos, hace tiempo, a lo largo de estos 10 años de vida que tuvo su chiquita? No, ninguno. Ninguno. Sheila con ella no tuvo nunca un problema, nunca. ¿Y usted? Si hubiera tenido un enojo, le habrá dicho al papá, o... Yo también le dije si alguna vez ellos lo retaban, que me diga, pero Sheila nunca me dijo nada. ¿Y usted, alguna vez, algún episodio, en alguna oportunidad, alguna situación tensa, violencia? No, 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 con eso yo no. No, con eso yo no me hablaba, porque era la familia del padre y... Nunca, nunca se hablaba, nunca se cruzaba, nunca, nada. No había... Sí, sí, cuando lo cruzábamos por la escuela o por la plaza, que lo decíamos hola y chau. Y chau, y nada más. Porque tampoco lo quedábamos hablando. Y nada más. ¿Cómo está el barrio hoy? ¿Cómo están viviendo hoy? ¿Qué pasa hoy con la gente de la zona, el lugar, los vecinos? ¿Cómo está viviendo usted? Es el día después, ¿no? De todo, digo. ¿Cómo sigue la vida? De ahí, del barrio. Suya, del barrio. Su vida, la del barrio. Digo, ¿cómo sigue después de esta tormenta? Está toda convovida, porque no pueden pensar que la tía, que tanto salía en cámara pidiendo por Sheila, sea ella la asesina. ¿Todos hablan de eso? Todos, todos. Había un vecino también, ¿no? Que parece que denunció algún ruido, alguna situación un tanto extraña en el lugar. alertó a la policía y, bueno, allí parece que la pareja de Leonela, al ser detenido, bueno, se enojó mucho al grito de los voy a matar a todos y demás. Pero habría sido este vecino, ¿no? Que al denunciar, al alertar a la policía, hizo que se investigara. Bueno, lamentablemente después así encontraron a Sheila. ¿Usted conocía a este señor? Sí. ¿A quién? ¿Al marido de Leonela? No, al vecino. El que alertó a la policía. No, no. No. No lo conocía. Porque a mí no me dejaron entrar ahí después. Yanina, usted dijo que estaba convencida totalmente que Sheila no había salido del predio, que es su nenita. Nunca se le cruzó... Convencida total. Sí. Y nunca se le cruzó por la cabeza, por ejemplo, no sé, ir a investigar o ir a la casa de Leonela a ver si estaba por allí. Sí, subí a la casa de Leonela. Claro. Subí a la casa de Leonela y vi la casa toda desordenada, todo tirado, todo esparramado. Mucho olor había ahí adentro, pero yo que iba a distinguir que mi hija estaba ahí adentro ya fallecida. ¿Hay algún tipo de control... Yo la dejaba a mi hija viva. ¿Hay algún tipo de control allí donde ustedes viven? En esa zona, en ese barrio, respecto de la delincuencia, de la droga, no del narcotráfico, digo... Acá por donde vivo yo, por donde vive Sheila. Sí, por donde vive usted y donde vive Sheila, que no hay demasiada diferencia, digo, ¿no? Digo, ¿cómo es esa zona? ¿Cómo es la zona para vivir? Tranquila. Bueno, a ver, esta es la primera parte de la entrevista que queríamos recordar, Icazati. ¿Qué lectura hace lo que escucha? Bueno, todo lo que está... Bueno, lo que se ha dicho la señora son meras sospechas, nada más, que después fueron siendo desventuadas. Ella también ha reconocido, como bien dice el Graske, que vendían drogas. No, por eso lo que yo decía no fue antojadizo ni caprichoso. Lo cual creo que es el tema. Ese es el punto. Ese es el punto para mí, porque había dos preguntas que se hacían los investigadores, incluso yo lo he hablado. Acá, ¿cuál era el motivo? Prima fase, todo dice, y hubo un intento de abuso. La chica no hubo un intento ni fue abusada. Entonces, ¿cuál es el motivo? Faltaba el móvil, el móvil del crimen. Para mí está ahí. Usted me pregunta por el otro imputado, que está con presión preventiva confirmada por cámara. Si tengo que aventurar una opinión, como se dice, y en base a lo que leí, yo lo pondría en una... No lo pondría como autor material. Usted sabe si lo pondría como partícipe. Para mí fue el encargado de descartar el cuerpo. Es muy posible. Es mi teoría, no sé si Gustavo lo... No, no, es muy posible. Es muy posible porque... Por eso le falta uno. Acá está claro que González tuvo que ver con el hecho. Como autor o como partícipe necesario. Exacto. No es caprichoso esto que estoy diciendo. Y hay una prueba que es contundente. El cuerpo aparece a pocos metros de donde vive el único detenido hasta el momento. El cuerpo fue descubierto porque en la casa que está por medio, con esta medianera, hay unos agujeros. Y por eso que empezó a entrar un olor nauseabundo. Cuando... Vos le hablabas de un vecino, Federico Alamare. Ese vecino es el que denuncia ese olor nauseabundo, llama al policía, le dan la escalera, se trepan por el muro y ahí abajo, en la medianera, oculta con basura, encontró el cuerpo y llega. A ver estos datos, casi las 11 de la mañana, fíjate cómo se retoma el caso, ¿no? Porque la verdad que se había dejado de hablar en los medios de comunicación después de una semana furiosa del tema, que era en cadena nacional lo que se escuchaba. A ver, para recordar, esta niña, Sheila, 10 años, había desaparecido el 14 de octubre de 2018, el de 2019 todavía no llegó, 2018, en el barrio de allí de Villa Crujuy. Este es el primero de los datos. Entonces, fíjate el próximo, Álvaro te cuenta, dale. Apareció estrangulada en un predio cercano a la casa de sus familiares días más tarde. Días después de la desaparición, algunos pocos días después, ¿no? Había llegado a una semana que apareció allí, media y once en punto de la mañana. Sí, tenemos más datos. La tiraron por un hueco entre dos paredes donde los vecinos podían oler el olor a basura. Bueno, ustedes vean lo que viene ahora. Por este hecho habían sido detenidos entonces su tía, Leonela Ayala, y su pareja, Fabián González. Ella había sido liberada, pero el hombre sigue preso. ¿Cuál fue el factor que hizo que ella quede liberada? ¿Que no hayan encontrado una sola prueba en su contra? Claro, se demostró que ella no estuvo en las horas previas y posteriores a la data de muerte, que fue el domingo. ¿Se hablaba de una cámara de seguridad en una plaza en la zona? Sí, también había, se demostró que ella se había ido por un problema, tarjeta sube y testimonios. Y todas las muestras de ADN no la daban. Incluso su pareja cuando declara, se ubica en el lugar del hecho y lo estaba buscando. Y hay comunicaciones telefónicas que son muy importantes. La madre que recién la veíamos hablar, por ejemplo, hablando con Leonela, diciéndole que está buscando por el esposo, como que la estaba buscando el marido, y que está como loco, te está buscando. Y datos de la madre misma y de otros familiares que decían que en realidad Leonela era como la madre, que la tenía como una reina, que era la que la peinaba, la que la bañaba, la que la hacía las tortas y todo. Entonces todo se dio, fue dando para demostrar que no estaba ahí. ¿Cómo está Leonela allá a la hoy? Porque ella al barrio no ha podido volver, ¿no? No, no ha podido volver. No era querida en el barrio. Bueno, al menos las personas que en esos momentos, recuerdo esos días, salían al aire y conversaban con los medios, hablaban muy mal de ella y hablaban muy bien de la mamá de Yaira. ¿Por qué cree que pasaba eso? ¿Estaban influenciados? ¿Qué pasó? Mirá, no sabría decirlo. Eso tendríamos que ser más que nada sociólogos para determinar. Comendamos de que no era un barrio muy normal. ¿Pero ella había tenido algún problema, algún inconveniente con algún vecino alguna vez o no? Que yo sepa, no. No, no, no. Tampoco me adentré mucho en mi caso de preguntar. Pero que yo sepa, no. No, 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 no. ¿Cómo está? Estuvo con problemas, amenazada, ya lo hemos dicho, incluso hasta la doctora Chirivín. Sí. Y ahora está en otro lugar, viviendo y revinculándose con sus hijos. Con sus hijos. Sí. ¿Y con la madre de Yaira tiene algún tipo de contacto, alguna información que le haya llegado? No, no, no. En realidad, la que tiene más contacto con ella, porque es la que está llevando el tema asistencial, es la doctora Chirivín. Mónica Chirivín. Sí, sí, Mónica Chirivín es quien más está con ella. ¿Puedo sumar algo a tu pregunta, Fede? El tema de las salidas a la calle con la gente, porque a veces se pregunta, muchos se preguntan esto, ¿no tiene miedo todavía a salir? Porque ella estuvo esa semana, a ver, la trataron en todos lados de asesina, de hecho en las redes sociales había un montón de mensajes en contra y su cara circulaba también en las redes sociales. ¿Cuándo va al supermercado, cuando sale a la calle, no? ¿No sufrió nunca algún tipo, no sé, de agresión o alguien le dijo algo? Sí, estuvo amenazada. Pero hoy, por ejemplo. Estuvo amenazada. Hoy por hoy no. Hoy por hoy ya no. Hoy por hoy no. Pero esto viene también que ver con un tema social. Una vuelta por un caso muy emblemático me vienen a ver. Entonces yo le recrimino y le digo, ¿por qué me venís a ver ahora que ya tenés una prisión preventiva? Me hubieras venido a ver. ¿Cuándo te detuvieron? Y por ahí hubiéramos podido haber aportado pruebas, haber mejorado tu situación procesal. Y me dijeron, doctor, yo ya tenía la preventiva firmada antes que me detengan. Antes que me detengan. Porque ya socialmente, ya mediáticamente, ya estaba condenado. Claro, claro. Entonces, ¿para qué lo voy a buscar, doctor? Ya tenía la preventiva. ¿Tenés el fragmento en que habla de la droga, la mamá de Sheila? No sé si, sí, sí. ¿Todavía no? Bueno, ya antes del mediodía lo vamos a encontrar. Decía, doctor. Que en el caso de Leonela, pasó lo mismo. Ya la detuvieron y ya tenía condena perpetua, la asesina que mató a la sobrina, a la insensible. Era así. No podías no detenerla. No, no, no. Estuvo muy bien detenida. Si yo hubiera sido fiscal... Al principio no podías no detenerla porque ella tenía el dominio y uso de la casa donde supuestamente estuvo... Era la persona... ¿La mataron ahí en esa casa o la mataron en otro lado? Sí, sí, sí. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿No? ¿Se sabe si esa fue...? No, no se sabe. Pues sabemos que el lugar donde apareció el cuerpo es la escena secundaria del crimen. Exacto. Pero la matan en otro lado. Este balcón que aparece ahí pegado a la chapa... Sí. Se hizo el peritaje, usted corríjame, doctor, que creo que estuvo la doctora Chirivín. Sí. Se hizo el peritaje y se arrojó un maniquí similar con las características fisonómicas y similares a la de Sheila y dio como que cayó en el mismo lugar. Exacto. Desde ahí que fue arrojada, a mí no me cabe en duda. Claro. Que la criatura estuvo en el lugar, no me cabe ninguna duda. Quien tenía dominio, por eso está detenido, porque él incluso se ubica en el lugar, era el padre del padrastro que está detenido hoy. Ahora, la pregunta que hizo Gustavo para bajar es una pregunta que creo que todavía está sin resolver. Sin resolver. ¿Llevaron el cuerpo muerto o lo asesinaron ahí? ¿Se quedan unos minutos? Todo lo que guste. Y enseguida continuamos con este tema.